¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo el unboxing de este paquete que está por aquí. Aquí adentro viene otro Funko Pop, yo sé que les encantan, pero bueno, aquí está, así que vamos a abrirlo. Aquí quedó, ya lo abrí. Y ahora me encuentro con la sorpresa de que el Funko viene en otro paquete. ¿Saben qué? 10 puntos para este vendedor porque algunos ni los empaqué tan bien y la mayoría de los que me han enviado, porque casi siempre compro los Funkos por internet, los empaqué tan bien, entonces no tengo quejas hasta el momento. Viene muy bien protegido. ¡Listo! Ya al final trae otra cajita. ¡Vean! Y encima de que trae otra cajita, viene en una bolsa de plástico. Por favor, a los vendedores que mandan cosas por internet, aprendan de este muchacho. Yo lo compré con un integrante de uno de los grupos que soy de Funko Pop. Y bueno, creo que ni dije a quién iba a enseñar en este video, pero se trata de Sorceress, de Master of the Universe, o la caricatura mejor conocida donde salía He-Man, porque así la identificaba a muchos, pero aquí está Sorceress. Y bueno, es la única que quiero de esta serie, es la única que me interesa comprar, y aquí está. Vean, es que desde que vi que iba a salir, yo quedé fascinado con su traje todo. Creo que con ella sí la compré más por estética, porque me gustó el diseño, porque tal cual con el personaje, pues no hubo mucha conexión o así, pero me gustó muchísimo la estética y creo que al final se trata de eso. Aquí viene el código de barras, por acá está el código de Funko y la demás información. Aquí no sé qué dice. Ah, es de la distribuidora. Y miren, y pues en la parte de arriba viene aquí la mitad de su carita y así. Vamos a abrirla, porque con esta nueva lámpara para grabar me da mucho calor y yo traigo una sudadera, entonces pues ya vamos a enseñar a Sorceress. Miren, aquí viene su blister, que en la parte de abajo trae el código de Funko. Creo que no se alcanza a apreciar, pero sí lo trae. Y vamos a quitarla. Esa sí trae base, lo cual me sorprende, porque yo creía que se podría parar por sí sola ahora. Pero trae una base. Y miren, aquí está su base de un orificio. Y aquí está ella. Vean nada más qué lujo de detalle en la parte de arriba, así. Lo del águila, eso se ve increíble. Es como al mismo tiempo su armadura. Y vean, aquí está ella. Y tiene mucho detalle. Está así como en pose de que si fuera a volar o así. Y en la parte de atrás, vean lo de las plumas. Cada vez al tiempo como alas. Vean, está así. Y el corset a la vez simula hacer como que el plumaje también de Sorceress. Me encanta. Y tiene ya sus botitas. Miren. Está así. Me encanta. Qué detalle tiene. Y pues ya creo que no hay más que decir. Como que hasta cierto punto tiene mucho detalle. Pero a la vez se ve un poco sencilla. Pero me encanta. Realmente me encanta. Así se quedaría ella con su base puesta. Me gustó muchísimo. Y pues otro Funko Pop más a la colección. Espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, comentario o aclaración. La pueden dejar en los comentarios. Y yo con gusto responderé. Adiós.